Bueno gente, estamos aquí en un simulador de oficina que lo he visto abogado en un vídeo de este de Rubio y me lo he bajado aquí, es gratis y tiene 200 megas por ahí está chulísimo y es así como de miedo, como de intriga, así cosas raras voy a explicar al principio más a ver, ¿no? a ver, aparece en la oficina esta tuya mira, te sientas con el espacio parece práctico, mira te sientas, este es tu ordenador y tienes corta señas, mira, este es lino, mira ¡ay! a ver te sientas, te sientas otra vez y a ver con tu corta señas, mira me y andai también y cuando mira es un simulador de oficina que está suyo chulo antes llaman por teléfono y te dan notas por ahí extrañas y cosas pintadas en las en las bestas que me dan miedo, tío vamos a seguir buscando es que tengo que abrirle la puerta esta es que no he empezado al principio esta puerta antes estaba cerrada mira, este despacho este estaba cerrado antes, ¿no? entonces estaba la llave que necesitaba estaba en el bate ¿qué? un buen sitio para con una llave entonces he abierto esta puerta a ver mira lo que pone aquí escucho sus pisadas o su en la puerta se acerca se acerca uy, un fantasma buena si, si, no, pira aquí, no, pira me apagan las luces, mira me apagan esta, esta, esta esta, no sé había una nota por ahí también ah, había una nota aquí espérate esto aparece porque he abierto la llave si no, no aparece esto había una nota aquí antes que la he cogido aquí, en la impresora vamos a seguir buscando a ver, ¿para qué eso? ¿esto para qué hay? esta, esta está cerrada esta, esta que es la siguiente porque no es más no es más mirad que gráfico, que chulo mirad como se ven todos los muebles abre, abre la puerta con esto ¿no? está lloviendo, está lloviendo vamos a ver el rubio se mete un pedazo de soltura en este juego está putitando es que es muy medioso entonces pues a mí no me da miedo veo películas de miedo que tiene cuatro años ya tengo mira quién se ve mirad me sigo buscando a ver lo que hay que hacer seguro vamos a hacer las puertas entre el lado abierto ah, hay un cajón cerrarlo a ver si puedo ponerlo no 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 a ver uy sale todo, ¿no? esto de aquí ah, la cocina mirad, mirad el office espérate, me la tenía una máquina de agua el office estaba después de... hostia, ¿qué ha pasado? no ¿quiénes de las sillas? ay 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 ah que susto quiénes de las sillas espérate ay a ver a ver dios, ¿quiénes de la silla? ¿quién le ha tirado eso? casi, ya que estaba en el pasillo espérate a ver ¿es no corto baño? uy espérate ¿De dónde ha sido esa silla? Espérate, a ver, espérate A ver, a ver A ver, a ver A ver, que va a pasar, cabrón Espérate A ver, que hay aquí Mira, aquí estaba la llave antes Aquí, aquí, mira, aquí Pues ya no está A ver Es un tostia, espérate Aquí está la silla, tío Mientras hay No es el tarofi, es que no sé Esta puerta que brinda, ¿eh? Como sea, no sé cómo Ahora falta la llave O aquí, aquí No No A ver, aquí No A ver, que está la limpieza Mola un cornice cantario que ahí es al máximo Se le tiró a la cara a una persona, que se yo En toda la puta cara De pan A ver Bimbo Pues en corteza Mira, aquí está la llave, mira que chulo A ver A ver, aquí está el café ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Ni me lo esperaba eso ¡Spotter Gay! Cuidado Bueno, vamos a cerrar todo Este fantasma es... Le gusta abrir la puerta porque le da la gana Hostia, ¿y ese globo? Espérate, espérate, espérate Ah, mira lo que hay aquí, gente Mira Este fantasma es quebrichoso Que luego se me ha ido todo lo fumable Joder, que labrón Mira, gente Te va a hacer café, mira Ay, que hay ese ruido Ah, hay un globo Ese globo no estaba antes, ¿no? ¿Preder no? A ver Este globo estaba antes ahí Lo voy a entrar a ver ¿Qué pasa? Quien inflase el globo Quien inflase el globo A ver Y se porta allí Tomate ahí Uy 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 Uy, yo que susto, leche Uff 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 Uy, coño Uff 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 Como mola A ver Esto va a abrir una puta puerta esta mierda A ver Te imaginas que tú vas a una oficina En una tarde de oficina Trabajando En una Gran empresa de programación De página web Cutre al máximo Te queda sobo que estás de guardia Bueno, guardia, no sé Guardia Servicio O lo que sea Y te pasa todo esto que susto a ver a ver voy a mi despacho a ver apareció la muerte ah mira Windows Windows XZ es el nuevo esta es la versión que te va a salir después de mundo 8 no me estoy tocando una sangre otra salud ya tengo que vamos al despacho a ver si hay un nuevo esta puerta tampoco se puede abrir ¿sí en qué? uy oye ¿qué es esto? estoy en Madrid Madrid me posee ¿qué pasa? hay un angustia ¿qué es esto? ¿qué pasa? ¿qué pasa? uh uh a ver la chaqueta esta chaqueta de huevo cuter que me la compré en el caillo por 5 euros costaba 4 costaba 7 y le le he dado que estoy mayor aquí pone que eres un gilipollas en alfabeto sin mutuo friki resultado tener menos 28 en conciencia intelectual este se escucha el corazón y todo no es el mío de huevo a ver si me voy a ir a puerta esta tío a ver a ver a mí la nota aquí mira chequea mi de este vale a ver ay no se me deja de vivirlo tío chequea ya la luz es tu amigo la luz es tu amigo espérate la luz es tu amigo la luz es tu amigo entras en inglés me voy a explicar que acercas aquí la luz es tu amigo mira gente porque si no aquí no se ve una lupa una lupa muy longuí una de estas una me la quiero una battery una battery joder ni la de los llenos bueno hay que buscar hay que buscar unas pilas para estar de esas unas pilas unas pilas mira gente si no se ve el abecedario a veces aquí clase de abecedario un número parece ser que está aquí en esta oficina un poco en alfabeto y tiene que tener esto aquí en la para escribir su correo a la puta de su novia tiene que mirar aquí esa llena la querosa es un cornugli hay que buscar unas pilas para la linterna otra vez matri que no soy una puta que susto que ha pasado que no me da tiempo no hostia que susto bueno gente ya no juego más no se acabó la partida mierda polla espérate que puta me parece que no se acabó bueno intento no intento otro